Este es una partidita rapidita, un juego alcalde, que es un 360 que es este de Apple Smile Un recuperatorio de aquí recomiendo, muy chulo, que viene para el juego dentro y vamos a jugar a uno de ellos Una partidita aquí al final, vamos a ello, vale A esa pantalla aquí ya se ve el juego ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¿Qué hay, vale? ¡Vamos! 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 ¡No sé qué es eso! ¡Mira, vistas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vienen varias versiones del juego, también entre el juego van a recargarlo, yo os mostré la versión de T60 porque me ha quedado en el marco menos, que no hay capa de pantalla, 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 se pone mucha pantalla, no hay capa de pantalla. Tengo un poco de acción que viene a comer. ¡No hay capa de pantalla! ¡Aquí te muero el juego! ¡Oh, prueba! ¡Oh, Lesslie! Me ha pedazo de vaca. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! y y y y ¡Ah! ¡Achí! Va a ser bastante fácil Lo que os enseño por aquí como veis La música es muy saludable Tiene que ser un buen gráfico Buena música aquí, una jugada rica, sobre todo. Tiene todo eso que hay, perfecto. No es eso, no, no. No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Ahí está, ya está. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh, mierda! ¡Oh, bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Gracias!! ¡Este convenio que es una destrucción! ¡Yos, las vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un modo difícil, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Date! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Uff! ¡Chiudoré, te... ¡Ya, herrna! ¡Chiudoré, te... ¡Chiudoré, te... ¡Venga, va! ¡Venga, va! La aventación, pues, es rollo... de terror, ¿no? terrorífica, no, de si demonio, que es igual que el monarito que encheco por un todo. Muy guapo, a mí mola mucho el... el universo este de este juego. Y, como hay varias personas para elegir, pues, es el jugo al ese evento, también. ¿Cómo se usó? Poder ser anestesiano... ¡A la zona! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! Ahí se está... ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡izations! ¡Vamos a poder ahí! ¡Ah! Aquí se va en la plataforma, ahora vamos a ver si neutralizamos, va a dejarlo. ¡Va dios, a ver! ¡Va de esta! ¡Va de esta noción! ¡Va de esta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Ahí está, ahí está ¡Ah! ¡Ah! Está bastante jodido ¡Ah, Dios mío! ¿A dónde hay? ¡Para mí! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Vamos! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Yapas! Es que nos dé para ahora Bueno Se acerca al final ya, ¿no? A ver qué se alabra Tendré ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy! ¡Muy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y aquí! ¡Ah, tengo que ser eso! ¡Esto ya! ¡Esto ya! ¡Esto ya! ¡Esto ya! ¡Esto ya! ¡Esto ya! ¡Dale más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mó! ¡Dale más! ¡Esto ya! 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 ¡Vamos que nos vamos! ¡Pero odiar el aire no siento nada de eso! ¡Esto ya es eso! Y ya está. De hecho tengo dedito. Bueno, vamos por final. Esto va a ser ya vamos. Máxima de la reina. Vamos a espiar para jugar, ¿vale? ¡Substad! ¡Máxima! ¡Máxima! ¿...Máxima? ¡Máxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 y me gusta el baile ay 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 vamos a frikitarnos ya el tema vamos a frikitarnos ya vamos a frikitarnos ya vamos a frikitarnos ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma ya, tío! ¡Suscríbete! ¡Toma ya, tío! ¡Cabalote! ¡Ahhh! Bueno, a visto que... ¡Ahhh! 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 ¡Morre! ¡Satá! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracber! ¡Gracber! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Suerte de las magias! Suerte de las magias Bueno, pues ya está Ya como hay tres juegos, podrías traer el tratado A ver si lo practico un poco A saco, tío Ahí van los recesos A ver este juego que básicamente mola mire Y la música se me pasa nada Juegazo Y la música se me pasa nada 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 Y viene el juego que está puesto en la 360 Y viene también Viene este CD Con todas las canciones Y este juego que está guau Está guau Está guau Está guau Está guau Guau Está guau La música es un acesorismo En el principio de aquí os digo un montón ¿Vale? Ya te sabéis, a la edición Deluxe, ¿vale? Nada, gente, siempre hacer esto de aquí con vosotros, ¿vale? Espero que lo dices desde directo o en diferido Y que el juego os haya gustado, ¿vale? Vamos a ver todo el equipo del canal Un saludo, chao